¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHobby y estamos de nuevo en Plan vs ZombieCard de Warfare 2 Continuamos en el evento de ayuntamiento, esta es su segunda parte por decirlo así Y vamos a seguir jugando porque me está gustando el evento de ayuntamiento Y voy bien, y no lo quería decir, pero tengo ya la verdad que bastante ganas de jugarlo Ya que no he podido, así que no quería dejarlo solo con un vídeo Y he dicho, pues mira voy a hacer una segunda parte a continuación de la otra Y así tienen dos vídeos, se lo pasan bien Porque eso es lo que se trata, que se lo pasen bien Perfecto, nos lo cargamos ahí Me acaba de reventar un mazorcazo ¿O soy yo? Vale, cuidado porque no tengo mucha vida Atrás Nah, ahí la he liado yo El cactus, el cactus como me pega un tiro me matan Bueno, con cualquier cosa Ah, vale, que me estás curando hermano Gracias, se agradece En teoría no tiene que llegar, ¿no? Caen encima pero no deberían entrar, vale, ese sí Vale Vale, esto va a ser entre ellos y yo, me parece a mí Cuidado Qué buena esquivada le he metido ahí, eh Ese muere, ese muere, chicos, ese muere Perfecto ¿Reanimamos? ¿Lo reanime científico? No, ¿verdad? No, no, no He intentado saltar, vale Quería reanimarlo pero justamente ha venido este con sus dos cohetitos Y me ha tocado la moral Vale, no quiero que me reanime aunque me van a reimar ¿Sabéis por qué no quiero? Porque lo tengo este personaje al máximo Y me interesa terminar de subir Los personajes que todavía me quedan, evidentemente Aunque estemos jugando hoy aquí Me quedan bastantes personajes por conseguir Vale, había un... Vale, perfecto Esa te la debía, esa te la debía Voy a morir aquí como un héroe Tírale algo, tírale algo Vale, tranquilos ¡Pum! ¿Te imaginas que le da? Habría sido épico Dale, 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 dale Mágico, espérate No he llegado Quería ir a por el orbe Quería ir a por el orbe Mira donde lo he dejado Quería intentarlo, vale Lo quería intentar Estamos de cachondeo Así que no pasa nada Un brain seguramente haya llegado Pero bueno Bueno, habría llegado Mejor dicho Vale Vale, tranquilos Que aquí está Aquí está, aquí está Ahí está, el salvador El salvador de todas las plantas Vale Vale, uno más No me lo puedo creer Que siga este hombre tan vivo, eh Vale, quieto ya Por favor, gracias Mira, yo voy a morir aquí Junto a estos tres Pero muero Como un zombie héroe Maldita sea Que estaba yo intentando salir de aquí Estaba intentando Hacer las cosas Pero Estaba complicado Estaba muy complicado Vamos a ver Aquí, aquí, aquí Este Ojo como se ha limpiado, eh Para ver si puedo sacar mech Me gustaría sacar mech, eh Una de estas ahí Buenísima Míralo La carnívora Anulada totalmente Vale Vámonos Se la acabo de liar ahí Totalmente, eh Cuidado con el frijol Ahora es el momento Vale Otra más Buenísima, eh La verdad es que los zombietos aquí Están bastante, bastante rotos Mmm Creo que había un Míralo, aquí está Aquí está, aquí está Hola Estaba buscándolo yo ahí, eh Estaba buscándolo Aunque para acá no lo estaba buscando Vale Por qué locura Qué Cómo se ha comido todo ese hombre Bueno, ese hombre Se lanzáis antes Regeneración de salud Vale, perfecto Muy buena esa Creo que tengo enseguida mech A ver Perdón Serio Qué mala suerte Se ha ganado un mech Ahí está el mech Voy a intentar el crack Vámonos Vale, tiene que salir No me lo No me lo he cargado Pues ahora sí Ahora sí me lo he cargado ¿Quién más? ¿Qué más quiere? Catus aquí Vale, tranquilos Si yo solo vengo a destruiros, chicos Yo solo vengo a destruiros Vale, detrás, Catus Vámonos Ahí está ¿En serio vas a intentar matarme? Sí, hermano Vámonos Arriba Por si acaso Hubiera alguien Alguien había seguro, eh Por lo que estoy viendo Vámonos Se muere ¿No lo matamos? Bo, qué locura, eh Qué locura Y vamos racha de 10 Racha de 10 en un segundo Increíble Vale Cuidado aquí Aquí vamos Vamos a por esa girasol Vale, cuidado con el cactus También se cae el cactus No pasa nada Vale, la girasol La girasol La otra girasol Vale, 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 vale Y ahí está Justísimo Ha estado muy bien esta partida Creo que me he podido llegar Me acabo de morir Explotando en la última En serio Esta primera partida Cuando hemos empezado Ha estado muy bien Creo Y lo digo bien en serio Creo Que podría ser Que me llevara el top De kills Vamos a verlo Creo que sí Sí, mira 17 kills Es que me he hecho una racha De 10 de repente Y ha sido la primera Kill la mía Perfecto Muy buena esa Muy buena chicos Creo que me merezco un like Por eso Y también que os paséis Por mis redes sociales chicos Y me sigáis por ahí Para estar al tanto De siempre lo que digo Por aquí Madre mía 17 kills En un momentito Creo que podemos abrir Sobre enseguida aquí De 75 mil Y pues vamos a continuar Con las siguientes partidas Por lo menos un par más Nos vamos a echar A ver si conseguimos Subir un poquito más De lo que son estrellitas Dicho esto gente Vamos porque Comenzamos la siguiente partida Nos toca en el lado De las plantitas Y vale Lanzarizantes Hace tiempo que no jugamos Con lanzarizantes Por lo menos los normales Míralos 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 Que felices Vamos a acabar con ellos Por lo menos yo lo tengo claro Las partidas la verdad Es que está Para ser el final del evento Para que queden dos días Como es fin de semana Creo yo Entre otras cosas Están bastante llenas No quiero hacer La primera kill Si puede ser Vale Pero creo que Si voy a hacer La primera kill No Espérate No sé si me lleva El primer golpe o no Creo que no Vale Por lo menos aquí Nos hemos servido Bastante bien Vale Perfecto Ahí está Lo va a raimar Lo va a raimar Tranquilos que con la super velocidad Viene, viene el allstar Viene el allstar Espérate Vale Tranquilo No se ha venido Donde está Chicos Vale Cuidado aquí Tenía que haberme atacado antes Tenía que haberme atacado antes Pero no ha podido Vale Racha de dos La verdad es que lo hemos jugado Muy mal esto Madre mía chicos A ver Que no edad Vale Orbe para mí Aléjate Aléjate Lo mejor que podemos hacer Con los zombitos así Es alejarnos Vale Kill por ahí Kill por aquí Vale Mientras que recuperemos Algún que otro orbe No va a venir bien Creo que lo va a raimar Antes ella Así que Cuidado que está ahí El ingeniero al fondo Míralo Sucio Sucio Esquirol Vamos a ver ¿Por qué no edad? Ahí me explica ¿Por qué no edad? Y encima estoy persiguiéndolo Están todos aquí Espérate Este me interesa He visto el orbe Y he dicho Bueno esto por lo menos Me puedo asegurar Que tengo kill Vale Ahí lo tienes Perfecto Vámonos Hacia abajito Ese es el ingeniero Que estábamos persiguiendo Antes A ver si se baja Solo quiero su kill Vale La han matado Perfecto Bien Ya me siento conforme Con la situación Piratita ahí No me lo puedo creer Perfecto Me llevo el orbe Por aquí Esto está bien Creo que aquí No hay alarde De llevarse Cositas de estas No me lo puedo creer Chicos Que le estáis viendo Como le estoy apuntando Pero aquí Dispara esto Como le sale De ahí abajo Perfecto Gracias A por el piratita Si puedo Este tío No se entera de nada No es un bot Porque evidentemente No es un bot Vale Y se lo lleva Vale Perfecto Otra vez Ha revivido Para morir Perfectísimo Chicos Dicho esto ¿A dónde vamos? No 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 Puede ser que estén por aquí He escuchado el sonidito Por ahí del ingeniero Vale Mira ahí enfrente 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 Vale Vale Sin habilidades Y sin nada Chavales ¿Me lo haré? No me lo haré No me lo voy a hacer Porque está este aquí Ahí está Perfecto Vale Tengo que tener cuidado Con el allstar Huyen muchísimo Me estoy dando cuenta Que ellos Huyen muchísimo Y no entiendo por qué Me gustaría saber Por qué huyen tanto Si en verdad Se trata de intentar Matarnos Vale Espérate Atentos No muere No muere No muere Y me mata a mí Increíble Pillar mi orbe Si puede ser chicos Que por lo menos Hagamos algo interesante Por cierto Tengo que comentaros Que quiero jugar Ahora el infinito Y si puede ser Y me echáis una mano Mejor ¿Vale? Para seguir consiguiendo Los personajes Que me faltan ¿Vale? ¿Vale? No, me la ha quitado Totalmente Bueno, en verdad No me la ha quitado En verdad A ver Esto es decepcionante Vale, cuidado Ahí No me lo puedo creer Llevarse los orbes Ahí está Se han llevado los dos orbes Yo me quedo conforme Y contento Lo he intentado Vale, yo lo he intentado Pero no ha salido tan bien Con la carnívora ¿Qué me toca? Eh, lanzarizantes Oye, pues hoy es el día De lanzarizantes ¿Eh? Vale ¿Has visto? Necesito como cinco lanzarizantes Para llegar a matarlo Quiero yo, ¿eh? Vale, tranquilo Vale, tranquilos ahí No me fastidies Que no llego, chicos Me han quitado el orbe, ¿verdad? Super Prince ¿Cómo no? Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ahí está Perfecto Me quitas el orbe Pues te agarro el tuyo ¿Qué quieres que te diga? Te reviento, chavales Te reviento Eso está, sí Para ingeniero al fondo Ahí no hemos conseguido Dar ni una Ni aquí tampoco Bueno, una sí, una sí Vale, salgamos de aquí Hacia arriba, por favor Porque si no Tienenlo claro que vamos a morir Tienenlo claro que vamos a morir Porque no sé dónde está El otro personaje Ahí está Lo estaba buscando, ¿eh? Estaba buscando al zombito Que no lo veía Como es muy chiquitito No lo estaba viendo Pero bueno Hemos ganado claramente Escucha ahí el signo de la victoria Aunque nosotros estemos ahí en plan ¡Ah! Pero bueno Victoria es Y eso me alegra 50 a 20 Muy buena partida Vamos a ver si en la siguiente Nos sale también mejor Vamos a ver si hemos conseguido podio Que también me interesaría Y podiendo aquí Hoy estamos que reventamos, ¿eh? Míralo, mira Entre la partida anterior Con el zombito Y esta Con el lanzadizantes Estamos humillando al personal por aquí Perfectísimo Nos falta poquísimo Abriremos sobre ahora al final Cuando podamos Vale, nos faltan nada ¿Qué nos faltan? 2.000 Pues 2.000 Abrimos sobre al final Y a ver si nos sale alguna cosa interesante Bueno, pues para rematar El vídeo de hoy Tenemos En el mejor mapa Para mí Por lo menos para jugar aquí Que mirad ¿Os dais cuenta que aquí no hay escaleros definidos ni nada? Ahora sí Ha aparecido Lo habéis visto Ha sido sorprendente Vale, pues vámonos para allá volando Tenía que haber saltado con el... Con lo suyo Vale, voy a intentar llevarme la primera kill Si puede ser Si puede ser, he dicho Vale, no, veo, no, veo No quiero ser la primera kill yo, ¿eh? Y soy la primera kill Cómo no Cómo no Antes lo digo Antes me pasa He ido siempre las dos primeras veces A por la primera kill Ya se ha notado Esto va a estar más complicado Justamente digo que este es mi mapa De los que más me gusta Por cierto Y la lío ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? La lío, la lío muchísimo Vamos a salir volando Ahí, ahí, ahí Justo, 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 justo Perfecto Espérate, me llevo esto Que no se lo recoja Oye, ¿qué pasa? Que estoy... Es invencible, a ver Es invencible Este crack es invencible A ver, un segundo Vale, perfecto Cuidado Cuidado Cuidado, no vayas a morir Ahí está Perfectísimo, ¿vale? Vale Tenemos detrás Lanza Mazorca, ¿eh? Mazorca inmortal No sé Pero Lanza Mazorca Había una inmortal Y la habéis visto vosotros mismos, ¿eh? Me niego Vale, cuidado Vale No sé dónde se ha pirado Creo que se habrá pirado Para el otro Tiene toda la pinza Mira, por aquí ha pasado, ¿eh? Mira, ahí está Ahí está, ahí está No muere ¿Usted se puede morir un segundito? Vale Ha explotado todo, ¿eh? Cuidado con eso Vámonos aquí Lanzamos una de estas Disimulamos como que no estamos Aunque no operan, seguramente Vale Le hemos hecho algo de daño Vale Allí La rosita La rosita La rosita está muy chetada Ahora mismo, ¿eh? Está protegiéndose muy bien Arriba, ¿lo veis? Vale, tranquilos Amontamos un poco Pues nada Ahí está Justamente Gracias, ingeniero Un ser inteligente Por lo menos que nos ha tocado En esta parte A ver ¿Le reventamos? No hemos conseguido reventar La reventaba antes ellos Vale, tranquilos Arriba Nos quedamos más o menos Aquí colocados Bien Nos vamos a por el orbe Lo importante aquí Para ganar son los orbes, chicos Así que No es complicado Atentos Ojo Debería haberse comido a alguien Si hubiéramos tenido Algo más de suerte Vale Tranquilos Pidamos el orbe Que se han dejado por acá No me puede quedar mucha vida Esta carribra Porque le hemos reventado Bastante antes Vale, tranquilos Arriba Acabamos de trolear A ambos Que no puede ser Que no puede ser Que no se muere la carribra Vale Me la llevo, perfecto Me lo llevo yo Gracias Y atentos Ojo Ojo Chicos, que gustazo Cuando las cosas pasan así No me lo puedo creer Perfecto Ponemos esto aquí Disimulamos como que no estamos Nos hacemos el loco Espérate que no tengo Vámonos Perfecto Orbe para nosotros Rosita Rosita Pillar el orbe Pío yo este Vale, perfecto Ahí pío a vosotros Increíble La verdad es que menuda paliza Se están llevando Atentos No he podido golpear Ha sido una pena No he podido hacerle yo el daño Pero ha sido una pena Vale, pillo el orbe Me lo llevo Atentos a esta Ahí está Me llevo el orbe Y me piro Uh, casi, casi Quería intentar ver si me podía meter en los cañones Por decirlo así En los tubos de lanzamiento Pero Ay, 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 casi no llegué Vale, nos toca zombidito Esto puede ser algo muy bueno Vamos para allá volando Zombidito Es tu turno Es tu turno Vale, estoy viendo a gente por aquí en medio Pero creo que la parte buena es esta Vale Tranquilo Van a saltar Uh Vale, tranquilo Este no le tiene que dar mucha vida Perfecto Bien, 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 bien Creo que había alguien aquí oculto O eso me ha dado la sensación a mí Vamos a tirar una bola de estas ahí Perfecto Llevárselo Todo El pomelito también El pomelito a reventarlo también Ahí está, perfecto Nos estamos llevando bastantes asistencias Eso estoy seguro Eh, a ver La girasol, la girasol Madre mía, chicos No aguanta nadie aquí, eh El cactus Otra carrina aquí también Creo que no me va a dar tiempo Ni a... No, me lo No me fastidia Voy a morir aquí Vale, no Todavía no Todavía no Ahora sí Me ha caído encima una mazorca entera ¿Qué quieres? Claro, me ha reventado Eso sí que no me parece bien No me parece bien Bueno, me parece bien Porque eso es así el juego Pero bueno Chicos Rápido El piratita El piratita tope El piratita tope Cañón fuego Cañón de fuego Vamos Tiene que estar flipando En plan diciendo Vale, tranquilos Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos, chicos Nos llevamos la victoria Vamos al centro, por favor Que nos merecemos Mira, ahí No Iba a aparecer yo ahí Pero bueno Victoria, chicos Tercera victoria consecutiva Eh Si contamos las otras del otro vídeo Creo van 6 todo victorias Me gusta bastante Hemos ganado Ya podemos abrir el sofrecito Nos llevamos podio Hemos por lo menos terminado El podio en todas No en el de kills Por desgracia En el de kills Creo que hemos hecho Un poquito menos De 12 Pero tampoco estaríamos muy lejos ¿A cuántas? 8, bueno 8 No está nada mal Vamos a abrir Sobrecitos, chicos Abrimos sobre A ver cuántos personajes Desbloqueamos Que me hace ilusión A ver si desbloqueamos Algunos Ahí está Ahí está Y con esto Creo que hemos terminado No, nos faltan todavía Algunos por desbloquear Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo 3 personajes nuevos Desbloqueados aquí En play Y espero que hayáis disfrutado De todo No olvidéis dejar un grandísimo like Y que queréis que hagamos En los próximos vídeos De Garden Warfare 2 Nos vemos en la próxima Cracks Chao, chao Chao